Pues sí, somos ricos, inmensamente ricos. Hay un estudio reciente que está comprobando que se han extraído cinco veces más oro en este siglo que durante toda la colonia. Entre 2000 y 2018, las empresas mineras extranjeras principalmente sacaron cinco veces más oro en territorio mexicano que en todo el que se explotó durante los tres siglos de la colonia. Otra etapa considerada históricamente como saqueo en lo que va de este siglo, sobre todo a partir de que se aprobó la reforma energética en el sexenio de Peña Nieto, la actividad trajo grandes problemas sociales, económicos y ambientales, pero ni más ni menos. Y todavía hay rendimiento y algunos lugares como Zacatecas, Guanajuato, Guerrero, siguen proporcionando esa riqueza. Mejora la tecnología de extracción. Entonces minas que estaban cerradas han reabierto en muchos lugares. Y sí, por ahí vi que somos el primer productor de oro del mundo. Y plata. Y plata también. Pero el problema es que siguen siendo compañías extranjeras, porque los canadienses son los que más han tenido participación en ese rubro. Y también supimos de cargamentos que salían de forma ilegal, sobre todo por Lázaro Cárdenas, y robos que se dieron en años pasados de tanto el mineral sin ser depurado, como ya en bloques ya limpiecitos, ya separados de todo lo que le sobraba en oro. Tuvimos varios robos. Lo curioso es que se utilizan algunas sustancias que envenenan el territorio. ¿En la refinación? Sí, para separar el oro del mineral. Susana, sustancias que tienen ácido sulfúrico. Entonces va a dar a los ríos. Eso ocurre mucho en el Amazonas. Pero en México no tanto. En México son minas alejadas de ríos. Entonces tiene que haber otra tecnología. Pero es necesaria una gran cantidad de agua también. Por eso en los lugares de explotación intensa, esa agua es la que se contamina. Pues acabamos de tener ácido sulfúrico hace... ¿Qué será el mes pasado? No sé si este mes o el mes pasado. Estuvimos ahí del lado del Pacífico, hacia el norte del país. Y también lo que ocurrió con Grupo México. Una contaminación del río que por ahí les faltaba mantenimiento, alguna válvula, algo que no revisaron a tiempo. Y el precio, dicen que es 20 años de contaminación del río que resultó afectado. Yo vi un análisis que finalmente aclaró que no fue tan grave el daño porque se diluyó entre las aguas a donde fue a dar ese residuo peligroso. Pero, en fin, esto corresponderá a las autoridades para determinar eso. Oye, Héctor, ya se acabó la época en que iban a los ríos y estaban ahí tratando de encontrar pepitas de oro. Ya eso ya no existe ahora. Es que eran yacimientos originales en California, en Canadá, en otros lugares, efectivamente. Antes de que se empleara la moderna técnica de minería, aparecían pepitas. Todavía en África principalmente existe. Y por decantación, que es una forma que no contamina nada, ¿no? Se supone que va saliendo lo más ligero y lo más pesado es el oro. Entonces, al hacerle un movimiento circular a la matea, va quedando el puro sedimento que es oro. Hay una película, La Leyenda de la Ciudad Sin Nombre. Es una obra musical que detalla uno de esos yacimientos que reunían a gran cantidad de gambusinos, les llamaban. Sí, gambusinos. Y mira, recuerdo mucho una escena de esa película en donde están en una cantina ya todos borrachísimos. Entonces, pues como se dedicaban a eso, a la búsqueda de las pepitas de oro, pues ya estando borrachos, tiraban parte, ¿no? De todo eso que conseguían. Y había personas que se metían debajo del piso de la cantina para todas esas pepitas, todo eso que se les caía entre que caminaban y todo, lo iban recuperando. Lo asombroso era la confiabilidad que tenía que haber entre todos ellos. Es decir, llegaba un gambusino, encontraba un terreno donde había pepitas, ponía una estaca, estacas limitándolo, y hacía un reclamo, decía fulano de tal. Y después ya lo iba y lo ratificaba ante la autoridad en la ciudad. Pero nadie se metía con eso. Igual a la hora de vender las bolsitas de oro, bolsitas con pepitas de oro, había compradores y pagaban lo justo, lo pesaban con cuidado y les pagaban. O sea, no se trataban de robar entre sí, porque hubiera sido un lío, ¿no? Chaplin tiene una cinta muy curiosa, muy divertida, muy simpática. De también buscadores originales de esos yacimientos. Es una fiebre de oro que ocurrió a fines del siglo XIX y que abarcaba tanto Alaska como el Yukon, que está en la frontera de Alaska, en Canadá. Pero fueron miles de gentes a buscar su fortuna. Es que cundía la información y era como un llamado general a que se arriesgaran a marcar esos espacios propios a la orilla de cualquier río. Y es que eso dicen que ocurre con el avance de la naturaleza, ¿no? Sí, sí, se va, la erosión va exponiendo estas vetas. En el mar, cuando uno se mete a la playa, se ve una cantidad inmensa de granulitos muy diminutos que brillan. Y dicen que es oro, pero el problema está en recolectarlo y hacerlo valer. Pues sí, dicen que hay en el mar muchísimo más oro del que puede haber en tierra, pero es difícil. Está muy disperso. Diluido, imposible de... Pero se nota. No sé si sea cobre o cualquier otro tipo de material, pero se ve. Hay todos los minerales, hay ahí. Hay el famoso oro de los tontos. ¿Qué es eso? Que es un mineral que se parece al oro, que se llama pirita. Pero los que no saben de geología, pues ve eso y dice, ah, esto es oro, y empieza a recogerlo. Y pues no, le dicen esto es pirita y no nos vale nada. No, le dicen esto es pirita y no nos vale nada.